Ese mar es mío, tiene, se eleva, se eleva y se va. Ese mar es mío, se eleva hacia Panamá. Ese mar es mío, tiene, se eleva, se eleva y se va. Ese mar es mío, se eleva hacia Panamá. Le agradezco ese favor de cambiarme, no hay mal tiempo. Pronto llegará el momento de encontrarme con mi amor, compa. Ese mar es mío, tiene, se eleva, se eleva y se va. Ese mar es mío, se eleva hacia Panamá. Ese mar es mío, tiene, se eleva, se eleva y se va. Ese mar es mío, se eleva hacia Panamá. Ese mar es mío, mire cómo se ve. Mis barquitos van navegando, por poquito casi se hunde. Ese mar es mío, tiene, se eleva, se eleva y se va. Ese mar es mío, se eleva hacia Panamá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!